hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les quiero enseñar a continuación el trailer bueno se lanzó este vídeo lo publicó la página web oficial en youtube de el videojuego oficial de la fórmula 1 de la compañía realizadora de videojuegos británica codemaster que como sabemos es filial de electronics arts y bueno como sabemos este lo que vamos a ver a continuación será ni más ni menos que el trailer del nuevo videojuego la fórmula de la del nuevo videojuego la fórmula 1 en esta ocasión el vídeo es el videojuego f1 22 y bueno que como yo ya le dije en la nueva entrega de del videojuego oficial de la fórmula 1 y bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver el trailer y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está realizado por parte de la compañía realizadora de videojuegos británica Codemaster en conjunto con eSport, que es otra filial de la compañía realizadora de videojuegos estadounidenses Electronic Arts. Y bueno, recordemos que como novedad este videojuego trae una novedad que es ni más ni menos que conducir autos que no son Fórmula 1, o sea, autos de coches de ciudad. Y bueno, así que espero poder algún día conseguirme este videojuego para PC en algún momento. Y bueno, y con esto doy por finalizado este video. Adiós, camifuera, chao.